Muchas gracias por acompañarnos. Esta mañana estamos aquí en la Fiscalía presentándonos como representantes de nuestro partido ARENA para poner un hábito a la Fiscalía para que se haga una investigación a Elías Antonio Saca por el delito de asociaciones ilícitas. En este caso, porque nos sentimos ofendidos como partido por lo que ha hecho. Recordemos, y quiero ser enfático en esto, ya el expresidente Saca ha confesado sus delitos y recordemos que mientras él fue presidente de la República, también fue presidente de nuestro partido y utilizó nuestra institución para beneficiarse, para lucrarse. Por eso estamos aquí, para pedir que la Fiscalía investigue, que se sepa la verdad en aras de la justicia, en aras de la transparencia y en defensa de nuestro partido y de nuestra paz. Así que aquí estamos, nos acompaña el licenciado Jorge Santa Cruz, quien estará comentando. ¿La petición es solo para que se investigue al expresidente o a todo el COENA que se ha dado en ese momento? No, en el caso, y seamos claros, es el expresidente Saca, porque en ese COENA, a pesar que son 15 miembros del COENA, era un grupo muy pequeño el que realmente conocía lo que pasaba. Era, y quiero ser enfático, no existía una ley de partidos que regulara lo que ellos estaban haciendo. Y lamentablemente eran tres, cuatro personas que manejaban todo. Algunos de ellos, y debemos ser claros, algunos de ellos ya están presos y están siendo parte de este ruido. Otros están en otro partido y ya sabemos en cuál partido fueron a terminar. Entonces lo que queremos es que se sepa la verdad. Porque tenemos que atar ese hilo, de dónde empezó la corrupción y de dónde está ahora.